¿Qué es la marca de los senderos de gran recorrido? Me imagino que reconoces esta marca. Es la marca de los senderos de gran recorrido. Hace 50 años esta marca no la conocíamos en España. Hace 50 años la Federación Francesa se pone en contacto con la Federación Española de Deportes de Montaña para que sea posible la continuidad de un sendero de gran recorrido que va de Atenas a Tarifa, andando. El senderismo nació en España en 1972. Tres años después, en 1975, se colocaron las primeras marcas de sendero de gran recorrido. Antes los caminos, los itinerarios en la montaña no se analizaban así. Se colocaban mojones, hitos con piedras. Es su aniversario. Ahora tenemos toda una red de senderos de gran recorrido, pequeño recorrido y senderos locales que nació en Tibisa, Tarragona, donde se colocó la primera señal blanca y roja.